hola mi gente como están hoy les traigo la tercera parte de cómo hacer un cover up también aprovecho para comentarles que ya se encuentran todas las partes disponibles de este cover en la página web de la academia por si quieres desbloquear todas las partes ya así que te dejo el link en la parte de abajo no olvides suscribirte para estar al tanto de todas las actualizaciones que haga se les quiere muchísimo les mando un abrazo y empecemos con este vídeo es normal que sangre cuando apliquemos el blanco porque lo que estamos haciendo es tatuar sobre una zona que ya había sido tatuada y en este caso voy a usar la aguja de 3 rl para aplicar blanco en las zonas donde la aguja grande de rm no alcanza realmente lo más importante de esta primera sesión es poder definir las líneas que abarcan el nuevo tatuaje y poder aplicar blanco para bajar el tono del tatuaje anterior o sea que aquí no vamos a ver sombras ni tampoco vamos a inyectar color que va a ir en el nuevo tatuaje cambio una vez más a la aguja rm ahora hacemos lo mismo en los pétalos de la rosa vamos a ver el pigmento blanco que estoy usando para poder hacer esto es el blanco de fusion el pigmento blanco que estoy usando para poder hacer esto es el blanco de fusion y listo hasta aquí ya hemos terminado la primera sesión de este cohe y 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 es así como nos queda la primera sesión aquí podemos ver cómo fue la curación del tatuaje y como el tatuaje anterior volvió a notarse es por eso que es bueno trabajar los cover up en sesiones en esta sesión lo que vamos a hacer es darle un poco más de detalle a la rosa y al y 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 lo que hago es crear unas líneas para comprobar que tanto fue lo que bajo el tatuaje anterior empiezo a hacer detalles característicos del neo tradicional como lo es la línea muerta en algunas partes del diseño en algunas partes del diseño y 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 esta parte del diseño había creado una especie de filamentos entonces voy a aprovechar que estoy trabajando con línea muerta para poder crearlo por lo menos 5 5 6 10 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video